Sí, definitivamente este tiempo que hemos trabajado en la presidencia municipal ha sido un tiempo muy dinámico, un tiempo muy exigente, pero sobre todo con resultados a la ciudadanía. Por supuesto, el tema de obra pública para nosotros es importante. Poder rescatar espacios públicos, poder rescatar parques, poder rehabilitar calles es fundamental para nosotros, porque la tranquilidad de nuestros pobladores es fundamental. Entonces, yo creo que en esa manera, si podemos mejorar algunos parques, algunos espacios públicos, cada día vamos a tener jóvenes encaminados a poder realizar actividades, a poder tener deporte, a poder tener cultura. Y en esa manera, pues estamos en este momento rehabilitando el Parque Revolución con pasto sintético para que todo el rey de los deportes pueda tener ese espacio digno. En las canchitas estamos rehabilitando también este techo para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan tener espacios recreativos y deportivos de mejor calidad. Y por supuesto, nuestras canchas, nuestras calles, que sabemos a raíz de las lluvias han venido mermando su calidad. Sin embargo, es fundamental para nosotros poder tener concreto hidráulico, porque en esa manera podemos garantizar más de 20 años la calidad de los rodamientos, la calidad de las calles y mejor tranquilidad para todos nuestros ciudadanos. Definitivamente, desde que iniciamos la administración, se ha hecho inversión importante en muchos temas. Uno de ellos, pues obviamente, nuevas patrullas, nuevas motocicletas para que cada uno de los policías puedan tener esa cercanía con la sociedad, ese acercamiento que nuestros ciudadanos necesitan. Asimismo, hemos tenido nuestro programa de vecino vigilante en cada una de las colonias, donde hemos estado al pendiente de las necesidades de cada uno de ellos, el tema de iluminación, el tema de poder garantizar que los policías estén con ellos. Asimismo, también hemos podido mejorar la calidad de nuestros policías. Les hemos dado la renivelación económica para que ellos puedan tener ese compromiso, porque son las primeras caras de la sociedad o del gobierno hacia los ciudadanos. El mando coordinado que firmamos con el gobierno del Estado es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite poder mandar a nuestros policías a capacitación, a tener una atención mucho más digna con los ciudadanos. Fundamentalmente, el gobierno del Estado y la gobernadora Térez Jiménez nos ha permitido tener esa cercanía con la policía estatal y que nuestros policías puedan tener la capacitación y las habilidades necesarias hacia los ciudadanos. El agua potable ha sido fundamental en la administración. Por primera vez en la historia del pabellón se han instalado tres pozos en diferentes comunidades. El primer pozo que instalamos fue la comunidad de Los Lira, donde pudimos abastecer de agua y que por años estuvieron batallando la comunidad de Los Lira, Los Martínez, que al día de hoy tienen este vital líquido. En la comunidad de Santa Isabel, una de las comunidades fundamentales para nosotros y que nos interesa bastante, estuvimos haciendo actividades de aforo en el pozo que ya teníamos. Nos dimos cuenta que el pozo prácticamente estaba ya en su última capacidad y nos dimos a la tarea de trabajar con el gobierno del Estado, de gestionar con Inagua toda una de las permisos que necesitamos para este pozo nuevo. Y el día de hoy ya es una realidad, ya están trabajando en el pozo nuevo. Asimismo, también en la comunidad de Emiliano Zapata pudimos concretar ya un nuevo pozo para todos los vecinos. Emiliano Zapata es una de las comunidades más grandes que tenemos en nuestra delegación más importante y es fundamental para nosotros poder tener el agua para cada uno de ellos. Y definitivamente el tandeo que por muchos años se ha venido haciendo en la comunidad de Las Ánimas se hizo inversión importante en un nuevo tanque elevado. Y históricamente esta comunidad de Las Ánimas tenía tandeo de uno o dos días por semana. Y a partir de que instalamos este pozo nuevo, este tanque nuevo, la problemática que teníamos en Las Ánimas ha venido mermando y la sociedad cada vez ha tenido esta vital líquido. Definitivamente a través del tiempo, como bien sabemos, los recursos se han limitado. Sin embargo, con una planeación y un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos hemos podido conseguir grandes cosas. Pues definitivamente una satisfacción personal y profesional porque hemos podido concretar bastantes proyectos importantes. La ciudadanía está contenta con el trabajo de nosotros. Y sobre todo, que vamos a dejar cuentas públicas sanas para la siguiente administración. Eso es fundamental para nosotros porque vamos a poder permitir que la próxima administración pueda continuar con los trabajos, pueda continuar con el progreso de Pabellón y pueda continuar con la perspectiva y la directriz que tiene el gobierno del Estado y la gobernadora hacia el municipio de Pabellón. Vamos a trabajar en ello. Yo creo que lo primordial es ahorita entregar la administración pública de la mejor manera. Sin embargo, pues estamos trabajando para el beneficio de todos los pabellonenses y así vamos a seguirlo haciendo. Pues definitivamente yo creo que trabajar de la mano con todos nuestros colaboradores, con todas las unidades administrativas ha sido fundamental. Y yo creo que la mano magnánima que tenemos es el parque de béisbol porque el deporte es fundamental para sacar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de la problemática social que tenemos de drogadicción, de niños. No queremos niños en las calles y que mejor tengan espacios públicos, recreativos y deportivos de mejor calidad. Pues agradecerle a toda la sociedad de Pabellón, vamos a continuar trabajando hasta el día 14 de octubre, como lo hicimos desde el primer día. Vamos a entregar resultados y vamos a cerrar muy fuerte en nuestra administración para beneficio de todos nosotros.